Desaprobación del presidente Petro alcanza el 59% según encuesta Opinómetro. También se consultó sobre el nombramiento de Laura Sarabia en el DAPRE y sobre la propuesta de la reforma tensional. La gestión del presidente Colombia Gustavo Petro enfrenta una desaprobación del 59% mientras que su aprobación se sitúa en un 34%. Revela la más reciente encuesta Opinómetro de Atexco realizada para la emisora W y divulgada este lunes 26 de febrero. De acuerdo con el estudio, esta tendencia se ha mantenido durante los últimos tres meses. Dicha encuesta se llevó a cabo vía telefónica a 700 personas en 28 municipios del país, abordando también temas de coyuntura. Así, por ejemplo, se consultó sobre la reforma pensional que esta semana comenzará su segundo de cuatro debates en la plenaria del Senado de la República. El 49% de los cinco estados expresó su desacuerdo con la reforma mientras que el 34% manifestó estar de acuerdo. Además, indagó sobre el nombramiento de Laura Sarabia como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE. Sobre ello, el 63% respondió negativamente, mientras que el 17% afirmó estar de acuerdo con su designación. Estos resultados reflejan una opinión pública dividida en temas de relevancia nacional y una tendencia marcada hacia la desaprobación de la gestión del presidente PED.